¡Buenos días! ¡Buenos días! Con toda la información que nos trae nuestro estimado Monseñor. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos. Como tú decías, tenemos la buena noticia que el Instituto Técnico Especializado, Juan Pablo II, con su ex contact, está ofreciendo becas gratis en cuatro carreras, soldadura de estructuras livianas, corte y confección de vestimenta para damas, electricidad residencial y elaboración de repostería. Estos son cursos de tres meses, pero son de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde. Son el curso de panadería. Si tenemos más solicitantes, podemos abrir un curso en la mañana y otro en la tarde. Con sexto grado de primaria y las edades son de 17 a 25 años. Y en estos tiempos, pues, en que algunos carecen de trabajo, queremos animar a aprovechar estos cursos, pues, con la bendición del Señor, para que generen ingresos y sea un alivio para las familias. Estamos hablando, entonces, que eso tiene que tener sexto grado aprobado, la edad mayor de 15 años, hasta los 25 años puede perfectamente ser parte de estos cuatro tipos de especialidad. Cuatro cursos, hemos dicho que se está animando la tarjeta técnica, pastelería, soldadura, electricidad residencial, corte y confección. Corte y confección. Estamos hablando que son rubros muy utilizados y rubros también que generan emprendedurismo e independencia a las personas que quieren tener esta capacitación. Son tres meses que dilatan. Todos los cursos, ustedes decían, van a ser de lunes a viernes, en la tarde. Son de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde, y son acreditados por Inatec. Nosotros le agradecemos a Inatec, tenemos una excelente relación. Ellos están pendientes de nosotros, en que nosotros sigamos creciendo. Y también nosotros respetamos, nos adaptamos a la institución rectora en las especialidades técnicas. De manera que los que frecuenten estos cursos que tú mencionaste, salen tanto acreditados por el instituto como por Inatec. Tienen que llevarse de la identidad los que lo tienen. Los que no tienen, pues la partida de nacimiento. Y algo importante, pues después de esa motivación económica, es la formación que nosotros damos, religiosa, aunque es abierta para todos, porque no solamente egresamos un técnico, sino una persona en valores. Las matrículas ya están abiertas. Comienzan el lunes 26, este próximo lunes, sí. El lunes 26, pero ya están abiertas. Empezamos desde la semana pasada, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y en la mañana los sábados. De manera que los cupos son limitados, y por eso le agradezco al Canal 12 esta oportunidad, para todos aquellos que andan buscando oportunidades. Y esto es una de ellas, que vengan al instituto. Queda del hospital Enifonseca, 200 baras al sur. Y aquí pasan todas las rutas, eso es bueno. Es cierto que queda ya en Ita Vista, porque no se preocupe, porque desde carretera Norte, desde el Mayodeo, desde carretera Masaya, hay rutas que llegan hasta este sector, y usted puede ser perfectamente creado. Y también el área de Ciudad Sandino, todo el área de Matea, en todo ese sector, en Brasil, pueden perfectamente, a ver, ¿sí lo reciben? Sí, sí, no. En todo eso pueden también aplicar. Solo tiene que ver a su cédula, tiene que tener gran variedad de 15, 26, 25 años, y esto empieza de duro, o sea, tiene que ir ya, porque me imagino que hay un cupo limitado. Sí, son 15 que nos permiten por carretera, porque es personalizado, todos tienen que manipular las máquinas, pero es una beca gratis, 100%. Pueden llamar al 22-68-47-24, o el 7-8-00-2098. Yo los animo a darle gracias a Dios por esta oportunidad, no pierdan tiempo, y en tres meses usted es un panadero, usted es un electricista, usted es un soldador en estructuras livianas, porque eso es por categoría, por supuesto, ¿no? Y también es una costurera, un costurero o un sastre, que arruine perfectamente, o como le decían antes, un ojista, perfectamente para que pueda empezar a emprender y a generar un ingreso a su hogar. En cambio, te estoy mencionando, esto es una parte de los cursos grandes que van como el instituto, pero ustedes también tienen diferentes carreras técnicas. Aquellas personas que quieran ir, pero no pueden aplicar, pero tienen un poquito de ingreso para poder inscribirse en otros cursos. ¿Hay otros cursos que se están llevando a cabo del instituto ahorita? Sí, estos son los últimos cursos del año ya, porque nosotros como la iglesia estamos con su escontaje, pero sí tenemos redes de telecomunicaciones, tenemos belleza, justamente las empresas que apoyan están animadas a seguir con nosotros trabajando porque somos responsables de ello, y Dios mediante, pues si solo Él sabe nuestro presente y futuro, y el próximo año se van a anunciar todas las carreras que sean en modalidad sabatina, porque hay gente que trabaja de lunes a viernes. Sí, en ese no hay rango de edad. En ese no hay rango de edad, son más bien uno de los pocos institutos que le da opciones a los adultos, porque esta edad de 17 a 25 años son programas que tienen estas instituciones. Pero nosotros tenemos los cursos propios en fin de semana para aquellos que buscan una opción para su vida. Pero pues ya mencioné, tenemos refrigeración al acondicionado también, que gracias a Dios son solicitados, y este instituto ve por las personas de escasos recursos y una contribución al desarrollo familiar y social. No, y se cierra una brecha, que no es algo que lo digo yo, no es algo que lo decimos por primera vez, algo que se ha mencionado en cierto tiempo, el hecho de que en nuestro país ahí se sale del bachillerato y no existe una amplia gama de técnicos en diferentes áreas. Ustedes han venido quitando esa brecha, quitando esa cantidad de personas que no tenían esa oportunidad, porque vos veras te quedas bachiller o ibas a la universidad, y no muchos incursionados en cargas técnicas, pero las cargas técnicas son básicas y esenciales para el desarrollo de un país, porque es lo que permite el crecer desde diferentes áreas. Y ustedes han venido ayudando a que muchas personas tengan este conocimiento y obviamente lo puedan aplicar y de forma gratuita, como ahorita con estos cuatro... Esa es oportunidad, claro. ...que es muy importante. Y el rubro básico para una comunidad, o sea, estrería, electricidad, soldadura y la parte de pastelería. ...cualquier cuadra, de ahí una pastelería, que es mejor que tenga el conocimiento para poderlo explicar. Ok, entonces, ¿pueden llamar a este número o se pueden abocar las instalaciones? ¿Qué va a la oficina? Bueno, están los dos. Repito los teléfonos 2268-4724-7820-2098. O visítenos del Hospital de Ninfonseca, 300 Paras al Sur, edificio de dos pisos. Ahí los esperamos y aprovechen esta oportunidad, como tú decías, porque uno de los problemas de nuestro país, de nuestra cultura, es que la gente solo busca carreras profesionales, que son buenas, por supuesto, ¿no? Porque la gente quiere tener un título en las paredes, aunque no tenga oportunidades. ¿Cuántos ingenieros y médicos, sin ofender a nadie, porque no tienen esas opciones de trabajo, pues terminan taxiando hasta mucho y con negocitos? Mientras que los que optan por las carreras técnicas, más bien los profesionales dependen de los técnicos, ¿no? Porque son los que manejan la parte práctica, el profesional maneja más la parte teórica. Pero el que maneja la parte técnica, obviamente, ya ves, en este corto plazo, pues tiene una buena fuente de ingresos. ¿Cuántos años va a cumplir el instituto? 25 años y hemos egresado más o menos 4.000 técnicos. Wow. Durante estos 25 años. 25 años y estar ayudando a que saquen técnicos en diferentes ramas. Técnicos en diferentes ramas. Para poder ser empleados y, obviamente, su conocimiento y utilizar el desarrollo del país. Más de 4.000 egresados. Durante este año. Se dice fácil, pero no es fácil. Estamos hablando de buscar recursos, materiales, la instalación que ustedes han venido desarrollando, han venido creciendo, el contacto, porque yo sé que también ustedes tienen diferentes alianzas estratégicas con marcas, con empresas, para poder darle ayuda a diferentes egresados y poder aplicar una pasantía. Y de ahí, obviamente, se pueden quedar hasta trabajando. O sea, ustedes han tenido una vasta gama de opciones para que todo ciudadano que llegue pueda perfectamente desarrollarse y crecer. Y lo más importante, generar ingresos a su hogar. Eso es importante para terminar. Nosotros tenemos alianzas con empresas donde hacen sus pasantías, pero la educación técnica es muy cara, porque el instructor hay que pagar de bien por la depreciación de las maquinarias, por el consumo de materiales y también porque todo es energizado. Y, además, como instituto, nosotros tenemos que dar una educación de tecnología de punta, porque justamente van a enfrentarse al mercado presente. Y un peso en académico que se vía actualizando constantemente. Así es. Usted ya lo decía, el que dirige y administra la parte técnica de nuestro país está actualizando constantemente un peso. Entonces, ustedes también como instituto actualizan constantemente ese peso para estar atendiendo. Es lo mismo hace 25 años la... Todo se ha transformado, sí. O la pastelería, que antes era... En vez de ser ahora es fondante, pero antes no era fondante. O sea, todo eso a cambio. Y son materiales, son recursos a implementar. Entonces, mi estimado señor, por favor, por favor, a todos nuestros clientes para que puedan asistir. De 15 a 25 años. De 17 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 a 25 años. Gracias también a los donantes de empresas. Apoyen este proyecto porque es para el bien de nuestro país. Porque quien le da la mano a una mano necesitada, la mejor manera es esto. Una herramienta técnica, como dice, enseñar a pescar y renovar el pescado. No tengan miedo de donar al instituto herramientas, todo lo que necesitamos para que sigamos sirviendo a los más necesitados. Consejero, muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá, platicar con usted, que nos traiga esta buena noticia acerca de estos cursos gratis. Y para los míos televidentes, están la información que tienen esta semana para poder inscribirse. Vamos a una pausa y venimos con más. Gracias. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!